¡Ajajaja! ¡Hoy es un gran día! ¡Porque es tu de años! Vamos a ver cuántos regalos tienen preparados para ti. ¡Linda! ¡Muy buenos días Pepe! ¡Qué hermosa mañana! Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas... ¡Linda! Que los cumplas feliz. ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Eso! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Que el cumplas feliz. Que los vuelva cumplir. Que los siga cumpliendo. Encuentra el año feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños. 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 Cumpleaños feliz. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! Con las palmas! ¡Pe Go go! ¡Gracias!